¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que te mueva, te mueva, te mueva! ¡Azulón! ¡Qué bonita el recuerdo! ¡Así! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Vamos a cantar! El día que yo me muera, no has de llorar Más al contrario, te alegrarás El día que yo me muera, no has de llorar Más al contrario, te has de alegrar ¡¿Y cómo cantar?! Porque fui un estorbo en tu camino Y en tu vida ¡Canta! Porque fui un estorbo en tu camino Y en tu vida ¡Ale bonita! Mi pecado fue enamorarme Mi pecado fue amarte Para que sufra en esta vida ¡Hasta la muerte! Mi pecado fue enamorarme Mi pecado fue amarte Para que sufra en esta vida ¡Eternamente! ¡Y la vueltita, 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 la vueltita Mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue armarte tanto Para que sufra en esta vida eternamente Marujita, marujita, sos dueña de mi corazón Marujita, marujita, donde voy yo canto por Por eso cabello en ellos, por más el cuerpo bonito Esos ojos soñadores, labios color carmesio ¡Hala! ¡Más conchalitos preferidos! ¡Hala! ¡Así es! ¡Mucho mejor! ¡Canta! A usted yo la quiero, a usted, barujita va A usted yo la adoro, a usted, barujita va Y la guantita ¡Y la guantita! ¡Cevala! A usted yo la quiero, a usted, barujita va A usted yo la adoro, a usted, barujita va ¡Escucha! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vale, tí! ¡Chica vacilona! ¡Anda ahora! Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando viene el libro Su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz La vueltita La vueltita La vueltita Hola Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Ay qué manera de bailar ¡Gracias!